Música 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 ¡Qué canqueta! ¡Qué canqueta! ¡Vale, dale, dale! ¡No hay canqueta! ¡No hay canqueta, culiado! ¡Mira la gente, hijo de puta! ¡Pues a hacer nada de culiado ese! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Fuerza, mira la gente, hijo de puta! ¡Vale, bueno, duro! ¡A ¡Gracias!